Vengadores, reuníos. Dragon Ball Super, hasta hace no lo va a flipar. Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Dragon Ball Super en el que vamos a comentar el episodio 120 en el que el universo 7 se enfrenta al universo 3 por fin con todo lo que les queda. Y he de decir que, aunque es verdad que el dibujo ha tenido sus más y sus menos, sobre todo ha sido un dibujo que ha tenido muchos planos filipinos, de esos que nos gustan a nosotros, eh. Pero a pesar de todo, el combate y la animación ha estado bastante bien. Y pese a esos dibujos malos, la diferencia con el famoso episodio 5 y algunos de la saga de la resurrección de Freezer es abismal. Entonces creo que esta es una muy buena noticia. Además, otra cosa buena del episodio es que ha vuelto una vez más el Battle Royale como ya pasó en el episodio 4. Es verdad que es dos universos enfrentados, pero es varios de un universo contra varios de otro. Una teamfight, o sea, Battle Royale, como toca. Ahora, el episodio empieza recapitulando, como siempre, con los Zenos dándose cuenta de que quedan ya muy pocos y notándose un poco tristones, ¿no? ¿Puede ser que se hayan encariñado con el torneo, se estén empezando a arrepentir y esto favorezca que Goku les convenza para hacer volver a los universos, ya sea con las bolas de dragón o de otra manera? Hmm. El caso es que el universo 7 sigue siendo el que más integrantes tiene ahora mismo porque les quedan 6, por lo que el universo 3 lanza su ataque contundente y masivo contra ellos. Mientras Viara intenta cansar a los androides sin demasiado éxito, como podéis imaginar, porque no sabe que tienen energía infinita, los otros tres robots, Koichukai, Pankya y Volareta, deciden atacar a los Saiyans y con ayuda de Koichukai analizan sus movimientos y los predicen. Pero no contaban con que Son Gohan diese un paso al frente y dijese chicos, yo me encargo de ellos, Vegeta y Goku tienen que guardar fuerzas. Efectivamente, Son Gohan como estratega ya está pensando en el próximo combate que sabe que será contra Jiren y los del universo 11, oponentes muy duros con los que a priori están en inferioridad de poder y sabe que para ganar Goku y Vegeta tienen que tener el máximo de fuerza posible. Así que Gohan da un paso al frente, se encarga del combate y deja que ellos recuperen un poco de energía, aunque sea un minuto descansando. Sabe que toda la energía que puedan guardar va a ser vital para la victoria. El caso es que esto me encanta no solo porque el acto en sí de Gohan ya es muy épico y muy chulo, sino porque da muy buena pelea, lucha de manera muy efectiva y muy correcta y mantiene a raya los tres robots del universo 3. Mientras tanto, los androides que efectivamente no se cansan dan buena cuenta de Viara usando su energía ilimitada. Y pum, otro menos. Con los otros tres robots también siendo derrotados por Son Gohan, el universo 3 pone en marcha el plan X. Y sí, señores, aquí tenemos la esperadísima fusión de estos tres robots para formar un robot gigante al más puro estilo japonés de combinaciones, de transformaciones y de uniones de robots. Lo único que le ha faltado de esta secuencia para molar más ha sido una música a la altura, en plan transformación típica japonesa. Pero hemos tenido una música un poco típica, no mala de Super, pero que no cuadraba tan bien como algo, yo que sé, algo más... más Super Sentai, ¿no? Llegado este momento, el universo 11 y Freezer están mirando. Supongo que porque les interesa. El universo 11 le interesa que el universo 7 se desgaste lo máximo posible, aunque tengan clara su victoria para ellos. Y evidentemente al universo 7 también le favorece atacar al máximo al universo 3 para luego poder atacar con todo lo que tengan al universo 11, porque saben que aunque sean más, están en inferioridad de poder. Bueno, y Freezer está a la espera, no sabemos exactamente a qué, pero está claro que ahora mismo le interesa mirar. Pero pronto se pondrá en marcha. Son-Wan aguanta muy bien el tipo contra esta fusión. Sin embargo, llegado el momento y pese a que Son-Wan estaba dando mucho la talla, Vegeta y Goku deciden ayudarle. Y este caso es irónico, porque Son-Wan, que es el genio del team world, del combate en equipo del universo 7, es el que había decidido combatir solo. Y Vegeta y Goku, que son de luchar por su parte, han venido a ayudarle a él. Es como muy irónico, pero también tiene sentido. El caso es que los 3 Saiyans inician un combate bastante chulo con uno de los mejores temas musicales que nos está dando el torneo ahora mismo y lanzan un ataque conjunto. El ingenuo de Paparoni se cree que el ataque de Vegeta y de Goku no ha servido para nada, pero sí porque Son-Wan estaba cargando energía para lanzar un Kamehameha a plena potencia que les derrota de una forma muy, muy épica y en un momentazo, la verdad. Y además, ¿sabes que lo has hecho bien cuando Bills, en vez de llamarte hijo de Goku o niño, te llama Son-Wan? Cuando Bills te llama por tu nombre, ¿sabes que estás siendo sincero? El universo 3 parece derrotado, pero resulta que no, que Paparoni tiene todavía un as en la manga y se prepara para una última acción y técnica secreta que les dará la victoria. Nada más y nada menos que la forma gigante de Aniraza, que es como una especie de fusión cuádruple, no solo de los 3 robots, sino de Paparoni con ellos. Esto obligará al universo 7 a enfrentarse con todos sus integrantes a esta forma gigante de Aniraza, incluido Freezer sea una la acción. Seguro que le interesa quitárselo de encima para poder luchar ya a tope con Jiren, porque ve que es un peligro y querrá que Goku llegue a tope, imagino. Porque ya la etapa final contra el universo 11 está, en este episodio no, en el siguiente, en el 122. Auguro que va a ser una pelea muy guapa de todos contra este bicho gigante bastante chulo, que sí que es verdad que recuerda un poco en forma y en apariencia a Hachi Jack, solo que este es totalmente gigante. Y bueno, también el hecho de que todos se enfrenten contra un mismo enemigo también recuerda a esa película de El plan para erradicar a los Saiyans. Por último, cabe destacar que no me fío nada de Toei enseñándonos a 17, supuestamente cayendo, pero que esta vez podrían hacer el contratroleo y ser totalmente cierto. O al menos yo creo que sí que pertenece a un integrante y puede ser que sea 18, porque de nuevo en esta imagen vemos que están todos menos ella. O sea, es verdad que puede ser que hayan cortado el paneo, pero no lo creo. Yo creo que sí que va a tocar que caiga alguien y vayan a ser los 5 mejores del universo 7 contra finalmente los 3 mejores del universo 11. También ya por último me ha resultado gracioso que Goku luche en Super Saiyan God con el pelo rojo y Vegeta en Super Saiyan normal con el pelo dorado. Una combinación curiosa, pero que me ha gustado. Así que el próximo episodio parece ser un clímax y seguramente sea ya por fin el final del universo 3 para dar paso al super combate definitivo entre el 7 y el 8. Dicho esto, os animo a comentar que os ha parecido el episodio, que os ha parecido lo que está por llegar, que os parece la forma de aniraza, que a mí la verdad es que me gusta bastante y nada más, lo de siempre que se dice en YouTube. Dadle a me gusta y compartid si os ha gustado, porque os lo agradecemos mucho. Suscribíos si queréis estar al día de todo el universo Dragon Ball y recordad que para otros vídeos de cine, series, videojuegos y entretenimiento en general tenéis nuestro otro canal, Yonetv. Así que nada más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!